Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con el sensor de color, como he dicho siempre, mirad que hay tutoriales, ¿vale? La conexión es muy simple, va al IC porque es un sensor analógico y empezamos, ¿vale? Vamos a empezar creando un nuevo microbit, siempre estar con vuestra cuenta, es muy importante Y empezamos el programa, siempre hay que instalar las extensiones antes, las de estos sensores Tienes el Planet X, ¿vale? Y el programa viene aquí, o sea que no tenéis que comeros mucho la cabeza Si el sensor de color tiene rojo, señala una cosa, aquí le han puesto una pantalla OLED Nosotros tenemos otra, que ya veremos cómo la conectamos, pero en principio nosotros vamos a ponerla en la microbit, ¿vale? Entonces al inicio no hay nada y para siempre Lógica, sí Sino Sí Sensor Vamos a ver dónde está Analógico, ultravioleta Como veis tiene un montón, luz, fluido En el puerto dice Sensor, color sensor, ya está Y además también el hue del color, pero nosotros vamos a necesitar el color tal cual Si el color es rojo, pues vamos a poner Por ejemplo una R Si eso es una R Si eso es una R, ¿vale? Y ahora podemos seguir poniendo condiciones para cada color Si el color es verde Pues Ponemos una V Una V Más o menos ¿Vale? Vamos a poner que eso es una V Ok Y así puedo seguir añadiendo condiciones Y poniendo colores ¿Vale? Rojo, verde Azul Vamos a poner blanco Y el blanco morena todos los puntos, ¿vale? Y ahora Si no es ninguno de esos Pues vamos a poner una cara triste Porque a este solo le gustan esos colores ¿Vale? Suponiendo ¿Vale? Ya estaría hecho Vamos a probarlo Conectamos la microbe Y la microbe está conectada ¿Vale? Y grabar Recordad que usamos el El clone Porque desde el clone Se puede subir directamente ¿Vale? Está subiendo el programa ahora mismo No tenemos que descargar el archivo O subirlo Vea, acá está señalando rojo Ahora no hay ningún color Le paso un boli rojo No Voy a coger algo blanco A ver si por lo menos blanco me lo da No, tampoco Esto tiene su Su cosilla ¿Vale? Porque no tenemos por aquí nada Rojo Verde Lo estamos probando Ahora si lo estamos probando Y funciona Así que ya estaría hecho Hasta luego